En Honduras ocurren más de 13.000 accidentes de tránsito al año. Muchos de estos se pueden evitar. Nosotros podemos cambiar la estadística. Sigue las siguientes recomendaciones de seguridad vial para prevenir accidentes. Usa el cinturón de seguridad. No excedas los límites de velocidad. No manejes cansado. Un accidente puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. No manejes y textees. El WhatsApp puede esperar. Tampoco te distraigas. No te maquilles. No comas mientras manejas. Y recuerda que el alcohol y el volante no son buena combinación. Tomemos conciencia de la importancia de la seguridad vial. Respeta el reglamento y las señales de tránsito. Todos somos peatones. Y como tales, somos parte del sistema del tránsito interactuando con los demás usuarios de la vía pública. Al salir de viaje, no olvides que es vital revisar los puntos de seguridad para tu automóvil. Los accidentes de tránsito nos afectan a todos. Cuida tu vida y la de los demás.